Conocen mis frescos, 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 conocen mis frescos, frescos Y bueno, 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 hola que tal vieja chemosas como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy les traigo unos chimesitos bastante, bastante fresquitos Así que que les parece si arrancamos rápido con las notas que les traigo preparado para el video de esta ocasión Pues empecemos con esta primera noticia la cual es hombre Kimberly lo aiza Y resulta ser que el día de ayer la señorita Kimberly pone este tweet el cual dice Dejen aquí las cuentas que se expresan mal de mi familia y se dicen llamar linduras Pongan los arrobas y precisamente aquí empezaron a poner a varias cuentas Las cuales supuestamente son que le tiran a Juan de Dios Inclusive de igual forma pone Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar Pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia Una cosa es no apoyar y otra cosa es humillar No necesitas ofender para demostrar que no apoyas a alguien Juan de Dios Pantoja pone por su parte Y de una vez les digo si alguien me sigue solo a mi Pero le tira hate a Kim Dejen de seguirme, bloqueenme, no quiero saber nada de ustedes Esto pues porque vaya ya se ha visto en diferentes ocasiones Como precisamente hay seguidores de Kimberly lo aiza O seguidoras mejor dicho Que suelen estar muy en contra de Juan de Dios Pantoja Que simplemente apoyan a Kimberly lo aiza pero le tiran hate al propio Juan de Dios Así que pues bueno actualmente se está haciendo algo al respecto En contra de esas personas que se hacen llamar fans Pero bueno es lo que hay en cuestión respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre el señor Ibai Llanos y Piqué Y es que ambos publicaron en Twitter precisamente un video En el cual están anunciando algo completamente increíble Y es que en cuestión tanto Ibai como Piqué Pusieron una parte de su dinero para comprar un equipo esports Si así es O sea yo no estaba ni enterado de como funcionaba esto Pero aparentemente funciona igual que como en el fútbol Que hay equipos que están en primera división Y hay otros que están en segunda En esto creo que es lo mismo prácticamente Porque mencionaron que compraron a un equipo que subió a primera Entonces pues vaya Van a estar precisamente compartiendo más detalles De este proyecto que tienen los dos Van a ir también en el futuro mostrar como es el logo El nombre y demás Por el momento simplemente anunciaron que compraron Un equipo esports que van a ser dueños precisamente de este equipo Y el propio Ibai mencionó que esto era un sueño que él tenía Porque básicamente el propio Ibai comenzó su carrera Como comentarista de esports Y ahora pues vaya Está teniendo su propio equipo Está bastante interesante Bastante epicardo La verdad la forma en la que está terminando el propio Ibai en este momento Pero bueno ya veremos como surge de igual forma Este mismo proyecto Simple y sencillamente tendremos que aguardar A ver cómo se va desarrollando E inclusive quiénes son las personas que van a estar en este mismo equipo Se me haría un poquito feo La verdad que las personas que subieron como tal al equipo Es decir al equipo en sí Los vayan a ir desplazando O los vayan a ir quitando Y vayan incorporando a otros nuevos Pero bueno si son mejores Y rinden mejor no sé Sería un poquito feo Pero a la vez entendible ¿saben? Así que pues bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Dallas Review y el Reach Y básicamente todos suave sabemos lo que ocurrió el día de ayer Varias personas streamers empezaron a hacer una protesta En contra de ciertas políticas de Twitch Que la verdad no tenía mucho sentido Ya que actualmente Twitch ya estaba trabajando precisamente en el problema Sin embargo el Reach pone este tweet El cual dice Esta es mi opinión sobre A Day of Twitch Repito Twitch ya está tomando acciones sobre las raids de odio Y el bot spamming Os ruego sobre todo a streamers Que leáis este mensaje Y en cuestión deja este siguiente mensaje En el cual lo que nos interesa es este pedazo Que dice Hay que arreglar la nula visibilidad a canales pequeños Endurecer la penalización a canales que se aprovechan de hacer contenido sex Chalarala Sugerente Lo cual pues a ver Ciertamente tampoco le están haciendo ningún daño a esas chicas A la comunidad de Twitch O sea literal no hay nada comprobado para decir Que le quitan visibilidad a otros streamers más pequeños Por lo contrario Traen más tráfico a la plataforma Pero bueno Dallas menciona Endurecer la penalización a canales con contenido sugerente Bro ¿De qué monasterio te escapaste? Monje Calibe Cora frustrado Eclesiástico ardido De verdad Menudo incel colega Bueno A lo que el Reach no respondió a esto Simplemente pues no dijo nada ¿No? Por otra parte La Divaza y la Jose Hicieron otro podcast En el cual hablaron de Dallas Review Cosas bastante agradables ¿Verdad? Como estas Bueno porque ella dice Lo de que Kenia De que Kenia está en su peor momento Porque ella compara el canal de YouTube de ella Pero es que O sea no te puedes comparar tu canal de YouTube O el canal de YouTube de ella Porque ella se jaca De que ella decir que ella es el peor momento de Kenia Porque sus visitas van bajando Pero es que Kenia no va Pero si compramos Instagram Si compramos TikTok Si compramos otras redes Si compramos Spotify Yo quiero que salgan a la calle Pone a Kenia Pone a Dallas Review A ver quién le pide A quién le pide A nadie le interesa Esa plasta de mierda O sea Dallas a mí A mí me da asco definitivamente Yo no Yo veo a Dallas en la calle Algo bastante curioso Es que La Joss y la Divas Habían mencionado Que iban a reaccionar Al video de Dallas Review Y al final Literal Nada más Creo que pusieron Dos fragmentos de su video Y de ahí Pues ya no siguieron reaccionando Por lo contrario Se vio un corte clarísimo Para no mostrar Lo que estaban diciendo O lo que estaba diciendo Dallas De Kenia Eso me pareció Curioso Curioso Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre el Rubius Y nuevamente enlazando Con el anterior tema El cual fue sobre la protesta Y es que el propio Rubius Habló sobre esta situación Y le mencionó El mismo en directo Que una Estaba haciendo stream Porque tenía un sponsor Con una marca Y no podía decirle a la marca Esa mera hora Que no podía hacerlo Y romper el contrato Dos Mencionó de igual forma Que esto le parecía Un poquito innecesario Ya que Twitch Inclusive ya estaba Solucionando el problema Y que Quizás las personas Quieren una solución más rápida Pero menciona El propio Rubius Que esto no podría ser así Que se tiene todavía Que planificar Y se tiene que hacer En sí toda una estrategia Por la cual Llevaría un tiempo Para que Twitch Tomase cartas En este asunto Eso ya explica ayer Que yo tenía que hacer stream Hoy sí o sí Porque tengo un contrato Con mi hoyo Los de Genshin Impact Desde hace tres meses Y claro No puedo cancelarlo Un día antes Y decir Oye Vale Ok Adiós Adiós Tweet que explica Por qué se hace La huelga hoy Vale Vamos a ver el tema Porque yo hay Cosas que comparto Pero otras que no No comparto para nada A mí lo que no entiendo yo Es que mucha gente Creo que está confundida O que no entiende muy bien Que en Twitch ya existen Un montón De opciones Y herramientas Para evitar estas cosas ¿Sabes? Porque claro Aquí la gente está pidiendo Que Twitch haga algo Y de hecho Ya han puesto varios tweets Diciendo que están haciendo algo Y están trabajando en ello Con lo cual Tampoco entiendo Por qué se está haciendo Esta huelga ¿Sabes? A lo mejor es porque Están tardando demasiado O algo Creo que es por eso Pero ya han puesto dos tweets Creo que la semana pasada Pusieron uno El mes pasado también otro Según he leído Y ahí dicen En plan que están viendo En plan que hacer Para que esto no pase Y una de las maneras Existe Para evitar eso es Que verifiquen bien Los mails Y eso que se registran ¿Sabes? Y ya por esto Literalmente Empezaron a criticar A Rubius En redes sociales Por dar una opinión Que simple y sencillamente Tiene razón O sea Es que me parece ya Impresionante Como muchos quisieron Quedar bien Y decir No Hoy no hay directo Y luego Precisamente A las 12 En punto Del siguiente día Ya hicieron el directo O sea Bueno En sí Esta fue una Injustificada Al propio Rubius Pero bueno Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Ahora pasando A esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Tommy 11 Y empecemos Con una buena Buena noticia El hater Número 1 De Tommy 11 O el que se hace llamar El hater Realmente de los fans De Tommy Ya les anuncié El día de ayer De como el mismo Shellos Había mencionado En Twitter Que iba a dejar Las redes sociales Pues bueno Ahora Ya no solamente Es que las vaya a dejar Sino que YouTube le dio Una penalización A su canal Completo Y se lo cerró Si así es Ustedes si intentan Buscar ahora mismo Shellos One Life El cual era el nombre De su canal Ya no está disponible Se lo borraron Completamente Esto me imagino Por los reportes Masivos que estaba Haciendo la comunidad Hacia su canal Muchos podrán tomar Aquí dos posturas Una de ellas Es decir Es que Que tan justo es Que la comunidad Mande por un canal Por simplemente Dar su opinión A ver No 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 Shellos Aquí si estaba Dando una opinión Pero estaba Dando una opinión De odio Simplemente Había que ver Cómo se estaba Refiriendo a un niño O sea En este caso En concreto Si que se actuó Bien hacer esto Porque no es La primera vez Que ocurre Esto con el propio Shellos Han habido Muchas ocasiones En las cuales Su canal Está dedicado Prácticamente A fomentar El hate Así que pues bueno YouTube tomó Cartas en el asunto Y ahora pasando A una mejor noticia Y es que Tommy11 El canal de Tommy11 Llegó a los 10 millones De suscriptores El último sueño Se cumplió Señores O sea Increíble Maravilloso La comunidad Nos volvimos a unir Para darle Este último sueño A Tommy11 Que va a recibir El botón de diamante Su familia Que mejor Que mejor El hacerle saber Por última vez Que estuvimos nosotros Hasta el final Con él Apoyándolo Queriendo que cumpliese Su sueño Hasta el final Que con uno de los premios Más importantes De la plataforma De YouTube Que es el botón De diamante Sinceramente Un aplauso Para todos nosotros Y en especial Para Tommy Que fue El que nos inspiró Para unirnos En esto tan bonito Y que al final De cuentas Él Es el núcleo Por el que se hizo Todo esto Pero bueno Sin más que decir Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Yo solo quiero hablar Hablarle al universo Yo solo quiero mostrar Mis gatos y mis perros Yo solo tengo un sueño Quisiera ser youtuber Y estar donde estás tú Decirte que te quiero Que en mí puedes confiar Yo solo tengo un sueño Yo solo tengo un sueño